¿Cómo agarrar correctamente los palillos chinos? Para aquellos que no vivimos en países asiáticos, el uso de palillos chinos es algo que fallamos enormemente. En cambio, en Japón, los niños aprenden a usarlos desde el primer año de vida e incluso la manera en los que utilizan es el reflejo de la calidad de la educación que tuvieron. Según Kotaku, solo el 30% de los japoneses utiliza correctamente los palillos chinos. Para iniciar, debes tomar uno de los palillos y colocar la parte posterior entre tu dedo pulgar e índice y sostenerlo como lo haces con una pluma. Tu dedo medio debe dar soporte al palillo para facilitar el movimiento. Una vez que sostienes el primer palillo correctamente, debes aprender el movimiento correcto. Para practicarlo, puedes pretender que escribes sobre una hoja de papel con una pluma, pero sin mover el dedo pulgar. También puedes realizar el movimiento en el aire, siempre poniendo atención a mantener el pulgar inmóvil y simplemente utilizarlo para dar soporte. Es momento de añadir el siguiente palillo. La parte posterior del palillo inferior descansa sobre la unión que existe entre tu dedo pulgar e índice, mientras que la parte media descansa sobre tu dedo alunular. Este palillo debe permanecer inmóvil en todo momento. Una vez que has dominado cómo agarrar los palillos, es importante que aprendas a llevar la comida a tu boca. Para hacerlo, debes girar tu palma hacia arriba. De esta manera, los palillos quedarán paralelos a la mesa y podrás doblar tu codo. Recuerda que no debes de mover el brazo como solemos hacerlo al utilizar un tenedor o una cuchara. Solo doblar el codo. Por último, hay algunas otras reglas de etiqueta que debes considerar al utilizar los palillos chinos. No entierres los palillos en la comida como si se tratara de brochetas. No deslices la comida en el plato utilizando los palillos. No tomes comida de los palillos de otra persona. Y no claves los palillos en la comida cuando dejes de utilizarlos. Amigos de Plano Informativo, una habilidad que no te arrepentirás de adquirir. Yo soy Daniela Esilo, les recuerdo visitar la página www.planoinformativo.com a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y se suscriban en este canal de YouTube.